Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, para las personas nuevas que están pasando aquí a este, su canal, les doy también la bienvenida, espero se suscriban si les gusta el contenido, no olviden tampoco tocar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube les avise súper rápido, además darle like a este video y compartir, compartan con toda su gente para que todos podamos recrear en este mes del mundial estos maquillajes. Y bueno chicas, chicos y todas las personas que nos ven, este mes es súper súper especial porque empezamos mundial, empezamos esta gran temporada de fútbol donde todos los equipos, donde todos los países se encuentran en un solo lugar para vivir la pasión del fútbol y ¿por qué no? Nosotras también, a mí me encanta el fútbol, a mí me encanta verlo, a mí me encanta emocionarme con mi país, pero no solamente con mi país, con muchos países que son de mi corazón, que están dentro de mi corazón y que me encantan. Y sí chicas, entonces el día de hoy vamos a recrear, como ya vieron aquí en el enunciado, un maquillaje de ojos para México. ¿Y por qué México? Porque es un país maravilloso, lleno de mujeres y de gente extraordinaria, que abren su corazón a personas extranjeras, que son cariñosas, amables, que además están llenas de tantas virtudes, que realmente son hermosas. Este video va dedicado a todas mis niñas de México que me siguen por el Facebook, a las poquitas que están en Instagram. Realmente aprecio mucho todo el apoyo que me han dado, son increíbles y les mando un beso. Vamos a recrear este lindo maquillaje de mi ciudad hermosa de México, que además amo la comida mexicana. Ustedes no saben cómo amo la comida mexicana. Aquí en Colombia hay unos restaurantes de comida mexicana y son deliciosos. Yo imagino que la comida ya allá en la ciudad es muchísimo más rica, pero yo amo todo. Amo los nachos, amo los tacos, amo las flautas, amo todo, amo el picante. Pues no tan picante porque aquí en Colombia no nos acostumbran desde pequeños a comer tan picante, pero amo el picante. O sea, es deliciosísimo. Entonces, como es un maquillaje de ojos, yo ya traigo mi cara con base, como pueden ver, porque no se me ven los granos, que ya casi no tengo, pero sí me han quedado marquitas. Y ahora voy a recrear el maquillaje de los ojos. Voy a tomar una brocha para aplicar sombra y voy a utilizar una café, que voy a utilizar de este sexteto. Y esa café la voy ubicar justo aquí, en la cuenca de mi ojo. Como con movimientos circulares. Va a coger una brocha difuminadora y voy a difuminar este asunto aquí. La bandera de México es verde, blanco, rojo. Entonces lo vamos a aplicar en ese orden en el ojo. El verde va a ir aquí, en la esquina interior del ojo, blanco mitad, rojo esquina. Yo tengo este trío de sombras de Raquel, que son sombras con pepino, que además me parece súper chévere, porque el pepino tiene muchas propiedades para la piel. Tono 19 corales, esto me costó, este preciecito. Y lo vamos a aplicar entonces en la esquina interior del ojo. Miren esta pigmentación de esa sombra de Raquel. Está súper linda. A ver, me voy a acercar un poquito. Recuerden que como son tres colores, tenemos que dejar espacio para los otros dos. Y ese va desde el lagrimal. Esa sombra está, pero súper espectacular. Listo, bebés. Compré también esta sombra Chanty de Raquel, que también es una sombra con pepino. Y la voy a aplicar en la esquina inferior del ojo. Lo que quiero es poner el blanco de últimas. Ahora lo que voy a hacer es utilizar mi iluminador Super Fantastic en el tono perla, que sirve como primer, ya les había dicho en videos anteriores. Y lo voy a utilizar para ponerlo en el centro. No quiero que me quede así como tan súper marcado. Entonces lo jalo un poquito a los lados. Después encima voy a poner otra sombra. Amores, ahora voy a utilizar otra vez este trío de Raquel a utilizar este blanco, que es un blanco mate. Y lo que voy a hacer es matificarme el iluminador que puse hace un momento. Porque no quiero que me quede brillante. Voy a volver un poco con el tono café que utilizamos de transición. Y lo que voy a hacer es pasarlo aquí arriba para suavizar un poco. Amores, voy a aplicar el concealer en la parte de abajo de mis ojos. Recuerden que ese concealer deseen es mejor trabajarlo ojo por ojo porque tiende a secarse súper rápido. Ahora sí, amores, voy a poner mi delineador y no voy a hacer algo tan dramático para que no se vea o para que no opaque el maquillaje. Listo, amores. Ya terminé con el delineador. Entonces ahora voy a maquillar la parte de abajo de los ojos. Voy a utilizar un lápiz negro, una sombra negra y voy a bajar un poco el verde hacia aquí, un poquito más abajo del lagrimal. Voy a tomar mi lápiz negro de B-Market y lo voy a poner aquí en la línea de agua de mis ojos. Ahora voy a tomar un poquito de la sombra negra con una brocha. Voy a toquecitos porque ustedes saben que las sombras negras son a veces un poco dramáticas. La voy a poner abajo, de donde puse el lápiz, como para lograr un degradé en las sombras, entre el lápiz y la sombra. Voy a tomar una brocha difuminadora, difumino un poco para que el negro no me quede tan marcado. Voy a tomar esta brochita y voy a tomar más verde y lo voy a bajar aquí un poquito para que se mezcle un poco con el negro. Listo, amores. Esto va así. Ahora me voy a poner la máscara en los ojos. Voy a utilizar esta pestañina de Maybelline Colossal Beatshot y me la voy a poner en mis pestañas. Amores, me puse las pestañas postizas. No me iba a poner, pero finalmente sí me puse. Voy a iluminar un poquito el arco de mi ceja con esta rosadita pálida de boge que tiene brillante, pero no es tan súper, súper brillante como la que utilizamos en el video de productos colombianos, que esa blanquita que es como más doradita en mi piel se ve, pero súper guapa. Ahora voy a broncear un poquito mi rostro con el Hoola de Benefit, que es un mini Hoola. La parte de abajo para mi papadita. Voy a aplicar mi rubor coralino de boge. Me voy a poner este iluminador de e.l.f. que es hermosísimo. Ahora, ¿qué labial nos ponemos? ¿Uno rojo? Me voy a poner este labial de Maybelline, no tan fuerte como a toquecitos, porque el maquillaje de los ojos ya está súper cargado. Entonces lo voy a poner así, más toquecitos, y lo distribuyo con el labio de arriba. Y bueno, amores, este fue el resultado de este hermoso maquillaje, pues para mí fue hermoso. Miren cómo quedaron los ojos. Pero bueno, amores, espero que les haya gustado. Esto es un meneje también a las personas de México, lindo país, lindas personas, en donde también nos vamos a ver allá en el mundial. Espero que este evento sea para unir, para que todos estemos en paz y amor, disfrutando de una época y de un evento tan importante como es la Copa del Mundo. Uno no tiene que ser hombre para gustarle el fútbol y a mí me encanta. Espero que les haya gustado mucho este video. Es larguito, yo lo sé, pero vale la pena. Les mando muchos besos, muchos besos para mis niñas lindas de México que siempre están súper pendientes de mí, así enorme. Y a todas las personas de todo el mundo que puedan estar viendo este video, también les mando un beso. Recuerden que es una época de estar felices, de estar juntos, de disfrutar toda esta época tan emocionante. Y les mando besos, 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 besos gigantones, así llenos de amor y llenos de diversión en esta época mundialista. Espero de nuevo que les haya gustado. No olviden suscribirse, tocar campanita, compartir este video a todas las niñas lindas de México para que puedan recrear este maquillaje el día que México juegue. Yo posiblemente lo vaya a recrear el día que México juegue también. Y bueno, chicas, esto fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Tengan una hermosa semana, tengan una hermosa época de mundial. Yo les mando muchos besos. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, compartir este video para que todas las personas puedan tener y puedan recrear este look de mundial de México. Besos enormes. Chao, bebés. Chao, bebés.